Estamos en la fiesta y hay que cantar Estamos en la fiesta y hay que gozar Estamos en la fiesta y hay que cantar ¡Qué buena vida! Estamos en la fiesta y hay que cantar Estamos en la fiesta y hay que gozar Estamos en la fiesta y hay que cantar ¡A Jesucristo! Desde Sosionales Hasta San Cristóbal Desde San Cristóbal Hasta mi canto Estamos en la fiesta ¡Sí, señor! Estamos en la fiesta Si, señor, estamos de fiesta, como estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta. Ahora, como dice, desde el más chiquito, a hacer más grandote, a hacer más grandito, a hacer más gordito. Ahora, como dice, desde el más chiquito, a hacer más grandote, a hacer más grandote, a hacer más grandote, a hacer más grandote, a hacer más grandote. Estamos de fiesta, estamos de fiesta, estamos de fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Todo estamos de fiesta, ¿verdad?